¿Qué es la tragedia de San Cristóbal? Y por supuesto esa idea del diálogo es necesaria, pero seamos sinceros, aquí entre nosotros no tenemos que convencer a nadie, no me tienen que convencer a mí. Tenemos que convencer a alguien, a Gabino o a Pablito, que ya no está por acá sino en Venezuela, viviendo a sus anchas. ¿Y qué hacemos para convencerlos a ellos, presidente? Porque es que la institucionalidad creería que estamos alineados en ese propósito y en ese sentido no habría mucho que hacer. Ahora dicen, no, hay que esperar si gana Trump en Estados Unidos o si gana Kamala Harris a ver cuál va a ser la dinámica internacional y si estos grupos están interesados o no en negociar. Y ojalá en algún momento tomaran la decisión porque de parte nuestra estamos completamente listos. Yo hablaba sobre la tragedia del secuestro porque es una realidad. Puede ser que la gente, que sí la están asesinando, pero en este momento la están secuestrando y con esas cifras de secuestro y desaparición forzada, yo así a un llamado a ver desde los esfuerzos que hacemos, desde nuestros respectivos roles, qué podemos hacer. Gracias. 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 Gracias.